Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dijo, pero todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco, y yo solo sé que un paro no. Nasi nadie get to, nadie get to, party in the game to, party in the game to, nadie get to, nasi nadie get to, nadie get to, party in the game to, nadie get to. Nasi nadie get to, party, todo el mundo, everybody, damos flow, rastafari, está perfecto ese party, mami tú estás bien salvaje, y yo que estoy de safari, y no le baje, póngala de tegui de la iiii. Ese pueblo es de Pilate, siempre notan los Pirates, con tus ganas o los ganos, no lo dejan por empate, en mi casa se remate, nos fuimos lowkey, callao sin las 30, y la gente ha sido fuerte que montamos la disco en la calle, y ya todo eso. Nasi nadie get to, nadie get to, party in the game to, nadie get to, nadie get to, nasi nadie get to, nadie get to, party in the game to, nadie get to. Estoy en el barrio, siempre hay bailo de Ave Maria, el trago nunca falta, ni la buena compañía, Yeah, como ha cambiado la vida, yo crecí en el ghetto y el mundo en la casa mía. Nasi nadie get to, nadie get to, party in the game to, nadie get to, nasi nadie get to, nadie get to, party in the game to, nadie get to. Score. ifikip Scrape me Axir Keep coming Tidy Post it 고 On the way Our dance brothers